Hoy es el día de rendir cuentas, porque los políticos nos debemos a la ciudadanía y es nuestro deber, con todos nuestros electores, contarles qué es lo que hemos hecho aquí, desde el Congreso, para transformar la vida de los más vulnerables para hacer esa labor de control político y sobre todo ese trabajo con las comunidades. Estamos muy felices porque logramos sacar adelante nuestro primer proyecto de ley. Ese proyecto busca garantizar el acceso de gas natural como servicio público esencial y que se financie la red interna en las viviendas de interés social y prioritario, también en el programa de mejoramiento de vivienda. Y con eso buscamos que esas 1.600.000 familias que todavía cocinan en leña puedan hacer una transición energética justa. ¿Saben ustedes que en lo corrido de este año llevamos 345 feminicidios? Es por eso que este año nos propusimos lograr una justicia especializada para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de la violencia sexual, víctimas de la violencia intrafamilí. Es por eso que llevamos a cabo varias mesas técnicas, foros, audiencias públicas. Desafortunadamente no logramos los debates necesarios, pero vamos a volver a erradicar este proyecto el 20 de junio. Promovimos y lideramos varias mociones de censura contra el ministro de Salud, el ministro de Defensa, la ministra de Igualdad y el ministro de Minas y Energía. Contra el ministro de Salud por la crisis explícita que está propiciando el gobierno nacional y que está poniendo en riesgo la vida de la gente por la escasez de medicamentos, por lo que está pasando con la atención de la salud de nuestros maestros. Contra el ministro de Defensa por la grave situación que estamos viviendo de orden público en todo el territorio nacional. Alzamos la voz e hicimos un llamado muy especial de SOS al gobierno nacional por el Cauca. Y la ministra de Igualdad, que bastante sí tiene que rendir cuentas, el por qué no lleva sino hasta la fecha el 1% ejecutado en esta cartera tan importante para implementar los programas sociales en todo el territorio nacional. Conformamos un movimiento de promotores de la legalidad para demandar todas esas resoluciones o decretos que van en contravía de la ley, de las normas o del bienestar de los colombianos. Como lo es el programa de Jóvenes en Paz que piensa pagarle un millón de pesos a los jóvenes vinculados en la criminalidad. Hemos demandado este decreto con una acción popular donde buscamos tumbar este incentivo perverso. Y no vamos a parar con nuestra tarea de control político. Hemos venido haciendo varias denuncias en la ejecución presupuestal, en lo que está pasando con los funcionarios de este gobierno que renunciaron a gobernar. Y seguimos trabajando para las comunidades. Hemos venido liderando varias mesas de trabajo con la administración distrital para resolver los problemas en las localidades. Hemos radicado más de 50 derechos de petición, precisamente atendiendo las necesidades de nuestros líderes. Y se vienen grandes retos para este periodo legislativo. Por la democracia que está en riesgo, por la propuesta peligrosa e inconveniente de una Asamblea Nacional Constituyente que está promoviendo el presidente del Estado.